Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer para mí siempre dejarles todo tipo de contenidos en materia de leyes en base a conocimientos especializados, ¿verdad? Yo trabajo fundamentalmente en las materias en las que me he especializado. No lo sé todo, no tengo la varita mágica, pero sé bastante. Y no me sé rajar, como dicen. Ajá, ¿ok? Ni me dejo joder. ¿Ok? Entonces, si tenés un juicio civil está siendo demandado por un banco, por un particular, por quien sea, podemos hacer muchas maniobras. Podemos retrasarlo, podemos reprogramarlo, podemos enredarlo, podemos dilatarlo, como querrás decir las cosas. Pero va a llegar un día, si vos estás haciendo eso, al contrario, con tus abogados, va a llegar un día que se va a tocar el fondo del asunto y te va a tocar pagar lo que se tenga que pagar. Pero también, y hay que tener mucha perseverancia, no hay que tirar la toalla, sino más. Pueden pasar los años que sean. Nunca dejes perder el hilo de la antigüedad, de la continuidad, para que no caiga en prescripción tu juicio. ¿Ok? Y nunca, nunca, nunca perder el derecho al reclamo. Eso es bien importante. Estamos en Honduras, ¿no? Nunca perder el derecho al reclamo. Entonces, y ser perseverante, y volver a presentar cada acción, y ver por qué camino hasta ganar el asunto. ¿Ok? Entonces, no sé cuál es tu posición, no sé si estás siendo demandado, o no sé si te toca demandar, o no sé si ya estás demandando. Porque tienes un derecho, porque te, porque no sé, son pleitos de tierras, reivindicatorias de dominio, demandas ordinarias de pago, porque te ilusionaste, y te hicieron creer que ibas a hacer el negocio de tu vida, empezaste poniendo plata, te empezaron a pagar intereses, y después ya, ni me busques, ¿va? Porque la gente aquí, ja, ja, olvídate. Pero también, deja de vivir de ilusiones. Si vos querés invertir buen billete, invertirlo en otro tipo de negocios. ¿Ok? Pero no te andes haciendo los bigotes con que, saca dineros prestados, y le decís a alguien, yo te lo voy a sacar con mi crédito. Ay, sí. Y entonces, dejas ir aquel mellazo de billetes, y después ya no te quieren pagar, porque ni siquiera te percataste, de hacer un documento por escrito, con todas las legalidades. Entonces, no, hombre, por Dios, los esfuerzos cuestan. ¿Verdad? Y la gente aquí, ¿qué es lo que hace cuando vos le conseguís dinero? Se van a comer a restaurantes más caros, compran ropa, los celulares del año, carros del año, andan viviendo del bluff, y después, ah, ya ni pareja somos, dicen, ya no te quieren pagar. Entonces, cuidado con eso. Deja de andarte ilusionando, hombre. Si quieres asesorarte en materia empresarial, en cómo invertir tu dinero, qué tipo de rubros puedes incursionar, ¿cuáles son los rubros más bondadosos para hacer dinero? Pero no, no perdás, no perdás el tiempo, ni tus esfuerzos, ni quedes pagándole billete a otro vivo, tonto, tonto vivo, que te dio la cara, ¿verdad? Entonces, yo te puedo hacer un millón de maniobras que la ley la permite, que ambas partes tienen derechos, porque vamos en igualdad de condiciones procesales, ¿ok? En base al principio del debido proceso, ¿verdad? Y en base al principio de derecho a la defensa, pero no sé cuál es tu posición, no sé si está siendo demandado, o no sé si está demandando, pero estamos a la orden. Eso en cuanto a materia civil, ¿ok?